Música Nadie jamás pensó que esto pasaría Ni tú ni yo estábamos preparados Para enfrentar ese enemigo invisible Que no se arrebataba a tantos hermanos Y la luz al final del túnel se hizo Aminorando el suplicio nos pudimos vacunar El futuro está en nuestras manos Vamos pa'lante mi hermano Nada nos debe parar Recuerda es importante vacunarte Porque si estás protegido Proteges a los demás Proteges a los demás Música Usa el salir de casa dos mascarillas Sonríe con tu mirada al caminar Sí Que la luz al final del túnel se hizo Fue aminorando el suplicio nos pudimos vacunar El futuro está en nuestras manos Vamos pa'lante mi hermano Vamos pa'lante mi hermano Nada nos debe parar Recuerda es importante vacunarte Porque si estás protegido Proteges a los demás El futuro está en nuestras manos Vamos pa'lante mi hermano Nada nos debe parar Nada nos debe parar Nada nos debe parar Recuerda es importante vacunarte Porque si estás protegido Proteges a los demás El futuro está en nuestras manos Vamos pa'lante mi hermano Nada nos debe parar Recuerda es importante vacunarte Porque si estás protegido Proteges a los demás Proteges a los demás La salud es tu derecho Ahora vamos a tu encuentro Música 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 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú